¡Gol! Andrés Orozco, le quedaba a John Hernández que le metiese al medio, Orozco que no puede reaccionar, y en el minuto 21 de la etapa final, cerca del 22, el Medellín se pone de nuevo metido en el partido hincha del poderoso, célebralo el gol lo hizo, o mejor el autogol fue de Andrés Orozco, que win es por ese canal que todos queremos, 1 Medellín 2 en Vigado, comenta Daniel Pérez